Muy bien, doñadores, ¿y usted cómo anda? ¿Quién se las contras? ¿Quién se las contras, doñadores? La industria uruguaya es lo mejor que hay. Dermotanques, warners, cerraduras, star, cortinas, cortifast, pinturas, úlbrica. Tus gastos no pueden esperar. En FUCAC tenemos la mejor solución. Llévate hoy la plata que necesitas, con la tasa más baja. Y empezá a pagar recién dentro de 90 días. Pedí tu crédito sin moverte de tu casa. FUCAC, hoy la distancia nos une más. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Cuatro menos cuarto de la tarde, 17 grados de la temperatura. Me encantó el término de Caro García hoy. A ver. Hay mucha amplitud térmica. Claro, nos levantamos congelados. Después pasamos lindo y después nos congelamos otra vez. Y aparte se anunciaron todavía temperaturas mínimas mucho más bajas de lo que se venían registrando. Qué necesidad. ¿Sabes por qué no me importa? ¿Por qué? ¿Qué tal sopa con una montaña de queso rallado? Me encanta el queso rallado en la sopa. En todo, pero en la sopa cuando hace frío. Y por suerte tenemos queso rallado artesano. Prestá atención a la recomendación del chef número uno del Uruguay, Sergio Puglia. Usá queso rallado... Acá tendría que decir tota y porota. Usá queso rallado artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, apto para celíacos. En todas tus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama Artesano. Queso rallado artesano. Presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza. Artesano.com.uy Bueno, pero ayer dábamos cuenta de la realidad que les toca vivir a los vecinos del balneario San Luis. Y con esta información, Nano ya prometía algo. Iba a estar con el comisario Jorge Falero por esta serie de robos que se están registrando. Así que rápidamente, Nano, te damos paso a vos para que puedas desarrollar toda esta información. Y tener de primera mano también qué tipo de controles se van a empezar a realizar. Qué es lo que se estaba haciendo. Qué información nueva hay al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, Nano. Gracias. Las veo, las veo, sí, haciendo los PNT de queso artesano de manera florida, como lo hacen ustedes. Pregunta que le hago, Verónica. Sí. El queso rallado, ¿cuándo lo pone usted? Al final. ¿Antes, en el plato o después que está servida la sopa? Al final una parva sí que hay que atajarla para que no se salga del plato o de la taza. ¿Nunca probó ponerlo antes? No, nunca. Yo sí. ¿Sí? Pero me gusta más ponerlo después y mezclarlo. Hágame el favor. Claro, que se sienta la hebra, me encanta. Yo sé que la otra, la otra es una gorda que no engorda, la otra es una gorda que no engorda. Pero yo le recomiendo a usted. Yo soy una gorda que engorda, no vale. Que haga eso hoy. En la vida es injusta. No, 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 que ver está divina. Se está cuidando muchísimo. Bueno, perfecto. Bueno, dicho esto, que, bueno, valía la pena decirlo, vamos directamente al tema que nos ocupa. Lo dejábamos pendiente, hablando con los vecinos de San Luis que están realmente preocupados. Ahora vamos a ver la otra mirada, la mirada oficial, por decirlo de alguna manera, la mirada de la policía, el comisario Jorge Falero, que es el encargado de investigaciones de Canelones. Es el hombre que mira, quizá allí. Comisario Falero, buenas tardes, bienvenido y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Nano. Un gusto estar con la tarde en casa a través de este medio. Y, bueno, estar a las órdenes para las preguntas y darle de alguna forma una respuesta a esa ciudadanía, a esa población que, sin lugar a dudas, que la preocupación que tiene esa gente también es preocupación nuestra y del comando todo de la jefatura de policía de Canelón. Actualmente, como te decía anteriormente, fuera del aire, estoy desde marzo a cargo de lo que es la jefatura de zona operacional 3, que tiene allí asiento al lado del parque Roosevelt. Y tenemos nueve seccionales en toda la costa. Entre ellas está, por supuesto, la seccional 29, recientemente inaugurada hace poco tiempo, que involucra todo lo que es Cuchilla Alta, San Luis, Lo Titán y La Tuna, hasta el límite allí con Javier Guilherme en el departamento de Maldonado. Sí, fue una de las primeras cosas que se inauguró, esa dependencia allí, recuerdo. Pero la pregunta es un poco, ¿qué pasa en San Luis? Porque estas quejas de los vecinos vienen de antaño, de hace años atrás, con algunas subidas y bajadas, con respecto a la inexistencia en algún momento de móviles, de presencia policial, de comisarías. ¿Eso ha cambiado o va a cambiar, Falero? ¿Están en un proceso de hacer algo o ya se empezó a mover las circunstancias allí para atender, como tú muy bien decís, esa ciudadanía que obviamente preocupa a la policía? Ellos hablan de 30 robos en las últimas semanas, hasta 3 robos por día en casas vacías. ¿Eso está determinado que es así? ¿Ustedes tienen esa información? ¿Qué manejan ustedes? Sin lugar a dudas, Nalo, que para nosotros es fundamental el tema de la denuncia, ya sea a través del medio telefónico, a través de hoy en día de online, de múltiples mecanismos que existen a través de la denuncia. Eso es fundamental. Efectivamente, existe en estos primeros días de mayo, realmente se ha complicado allí la zona. Sabemos todo que tiene algunas características propias de San Luis, porque San Luis no es ni balneario, ni zona, digamos, de gran densidad de población. Hay una mezcla, ¿verdad? Hay muchas casas vacías, hay mucha gente, es cierto, que lo utiliza como de verano, de descanso, pero también hay mucha gente que reside. Y también, dentro de esa gente que reside, siempre ha sido muy característico lo que es el balneario San Luis y su zona aledaña, de alguna forma. El comando de la Jefatura de Policía de Canilones, como te decía, está muy preocupado y ocupándose, por cierto, porque nos estamos ocupando día a día. Estamos haciendo permanentemente estrategias y planes de trabajo para, de alguna forma, atender a esa gente, así como atender a toda la gente y todos los problemas de seguridad que existen en el departamento. Pero allí, efectivamente, hay que confirmarlo, sí, no es desconocer. Y estamos en conocimientos que han ocurrido una serie de hechos que, como venía la tranquilidad allí de la localidad, realmente asombró y es muy preocupante. Pero también aprovecho para decirte que, como decíamos, de la denuncia, que es fundamental, también es muy importante y creo que se ha hecho mucha cosa. Porque allí, por ejemplo, por decir algo, a la gente recordará que Cuchillalta era un destacamento, su comisaría. Hoy por hoy es una seccional, con todas sus formalidades, en el cual tiene varios balnearios, por supuesto, que están y que dependen directamente de lo que es la seccional 29 allí de Cuchillalta, entre ellos está San Luis. Pero creo que el mecanismo de cámaras de videovigilancia, grupos de WhatsApp que se han creado, comisiones de convivencia, de seguridad, que se han inaugurado y que siguen aún en funcionamiento y en contacto permanente con el comisario y con actores de la ciudadanía, creo que han sido fundamental para trabajar en conjunto y con nosotros, que es un factor fundamental. Razón por la cual creemos que, además de eso, también existen planes y operativos de trabajo en forma permanente. Sin lugar a duda que, como decíamos, la reunión, por ejemplo, que se han hecho anteriormente con actores de allí de la sociedad ha dado muy buenos resultados, como te decía. Inclusive la semana pasada, el fin de semana próximo pasado, ante el llamado de un vecino de que andaba gente y que habían visto personas que estaban en actitud un poco rara, se arma inmediatamente un operativo y allí se logra la detención de una camioneta Fiat Fiorino, que ya iba en ruta intervanearia en dirección a la capital, con efectos robados, una pareja, hombre y mujer, en el cual llevaban y transportaban efectos de hurto de esa zona, de la zona del balneario. Anoche, sin lugar a dudas, también aprovecho a través de este medio importante para dar a conocer, en otro operativo también ya instalado, que ya se venía haciendo anteriormente, se logra la detención de dos personas que son residentes de allí del balneario, de esta persona, a diferencia del procedimiento anterior, en el cual se incautan efectos de hurto. Que aprovecho, como te decía anteriormente, este medio para, de alguna forma, porque tenemos efectos de hurto hoy por hoy que están aún en la seccional 29, allí de Cuchilla Alta, a los efectos de ser reconocidos y que todavía no hemos podido contactarnos con las víctimas, con los denunciantes. Llámese sopladora de jardín, llámese algún electrodoméstico, también hay productos, bebidas alcohólicas, ¿verdad? Bueno, ante esto les sugerimos y aprovechamos para que se comuniquen allí con la seccional 29 de Cuchilla Alta que esos efectos están allí. O sea que estrategias de trabajo, por cierto que estamos trabajando sin lugar a duda y apelamos a la conciencia, de alguna forma, la concientización de la gente para que también nos apoye, para que nos dé para adelante, para que apoye al personal que noche a noche realmente me consta porque estamos allí y se ha visto, ha trabajado en forma, por cierta, poniendo todo lo de sí. Nano, ¿sabés qué? Quiero complementar todo lo que están abordando con mensajes también de los televidentes. Por ejemplo, dice, Cuchilla Alta queda a 7 kilómetros de San Luis, mientras llegas te robaron todo, patrullaje no hay, imposible, dice un televidente o una televidente. También dicen, en el límite de Costa Azul y Belo Horizonte, está pasando lo mismo robos que en San Luis, no sabemos por qué, dependemos de la seccional 23 de Floresta. La policía no existe en esa zona, dice otro de los mensajes, los vecinos no podemos hacer nada, además la policía mismo dice que no tiene personal para atender todos los robos, y por otro lado, otro mensaje dice, los vecinos de Belo Horizonte estamos pasando muchos robos, son distintos, va llegando esta secuencia. Ayer fuimos a presentar a la comisaría de la Floresta un escrito informando por los robos continuos que estamos teniendo. No quería dejar pasar esta oportunidad teniendo al comisario allí del otro lado, también para salir un poquitito de esos límites, ir más hacia el lado de Floresta, de Belo Horizonte, Costa Azul. Sin lugar a dudas que, sin lugar a dudas, como decía, la delincuencia hoy por hoy no tiene límites, ¿verdad? Y es por eso que de alguna forma, como decía allí muy bien el oyente, muy atento a que son 5 o 6 kilómetros. Pero nosotros cuando a la hora de implementar un plan operativo establecemos determinadas estrategias de trabajo a lo efecto de no circunscribirnos a un área determinada y muy reducida, sabiendo que estos delincuentes muchas veces utilizan vehículos para salir de la zona, como han efectuado algún que otro hurto también en los balnearios para irse. Muchas veces vienen con vehículos robados desde otros lugares a cometer esos delitos. Y sabiendo eso, por eso tenemos que apelar a alguna forma a mirar con una mirada mucho más amplia. Y por ese motivo es que muchas veces se instaura un operativo en el cual no solamente está abocado la seccional. Y el hecho de que no hay personal, sí, por allí en la seccional es cierto que el personal que tenemos de repente es un poco reducido, quisiéramos tener más, sin lugar a duda. Pero ¿qué pasa? Nosotros apelamos a tener el mínimo de policías indispensables para la atención en una unidad de la seccional y tener todo lo máximo que podemos de personal en la calle. En la calle haciendo prevención, haciendo este tipo de operativo, ya sean de orden preventivo, y también a través de las áreas de investigación. Que las áreas de investigaciones también están trabajando. Tenemos un área de investigaciones en la costa, en Solimar, y otra base de investigaciones en Atlántida, la cual tiene toda esa jurisdicción. Y que, por cierto, han resultado más de varios procedimientos en los cuales ha quedado demostrado y sometido a la justicia pertinente. Valero, ¿ahí se puede complementar con el trabajo de Policía Nacional de Tránsito, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchas veces la salida es, sobre todo en estos balnearios, hacia la ruta interbalnearia, por ejemplo? Cuando hablábamos del personal, cuando hablábamos del personal únicamente de la seccional y que contamos muchas veces con el apoyo del área de investigaciones, cuando decíamos del personal de otras unidades que se complementan, también debemos recalcar que muchas veces este tipo de operativos que hablábamos involucran a otras direcciones que están por fuera, inclusive, del comando de la Jefatura de Policía de Canerones porque estamos en permanente contacto. Llámese la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, ex caminera, o también lo que es la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, que también estamos trabajando con ellos en forma aunada aunada y tenemos algunos que otros operativos. También allí en San Luis y en la zona de 29 de Cuchilla Alta tuvimos en Semana Turismo Semana Santa un proyecto de trabajo en el cual la gente realmente nos felicitaba cuando nos veía en la calle y eso porque veía mucha presencia policial. Eso fue debido a una praxis de la Dirección Nacional de la Escuela de Policía en el cual estuvieron trabajando los futuros oficiales durante toda esa semana como un plan inédito en la zona a los efectos de ya ir de alguna forma entrando en lo que es la actividad propiamente de calle de futuros oficiales de la policía. Y eso fue también a instancia de la Jefatura de Policía de Canerones, fue a instancia con el beneplácito de la dirección, del comando de la Dirección Nacional, a los efectos de alguna forma atender esa necesidad y esa demanda que existía allí en la zona. O sea que razones sobran realmente a la hora de decir que estamos realmente con los ojos puestos sobre, no solamente sobre San Luis, sobre Cuchilla Alta, sino sobre todo lo que es la seguridad del departamento. Comisario Falero, te agradecemos un montón este contacto porque importa tanto para nosotros como para la ciudadanía tener la voz de la policía de cómo mira esta circunstancia. Nos quedamos un poco con esta sensación tuya de que les gustaría tener más móviles, más capacidades en la zona, cosa que seguramente vendrá. Y bueno, estamos a la orden para cualquier cosa que haya que comunicar a nivel policial en esta extensa franja de la ciudad de la costa. Comisario Falero, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia y a esta tarde. Muchas gracias, Nano. Muchas gracias también. Que tenga buen día, Falero. Ah, Falero, ya estamos sobre el flash informativo. Nano, simplemente comentarte, porque como estabas con la nota al aire, siguen llegando muchísimos mensajes de vecinos de San Luis. Me imagino. También a través de otras redes señalan que algunas personas las robaron ayer y hoy, antes de ayer y ayer, simplemente que, por ejemplo, uno de los mensajes dice no hay patrullaje. Es una vecina de allí, María Julia se llama, que nos está dando esa información. Por lo pronto, hay gente que vive allí. Habrá que ver, obviamente, uno cuando le tocan estas situaciones, todo parece... A mí me pasó el día que me robaron, me pareció que fue eterna la llamada del 911. Es una situación sumamente delicada, así teníamos la palabra del comisario Falero, pero simplemente complementar eso, que no llegan mensajes únicamente de San Luis, sino de varios balnearios aleganos a la zona de San Luis, ¿no? De los titanes, por ejemplo. Es una zona muy difícil de patrullar, Maggie. Una zona muy difícil de patrullar, pero también es verdad que el patrullaje tiene que estar en todos los lugares, ¿no? Claro. Antes de irme, que me despidan porque viene el flash, me gustaría mañana tener algo con ustedes, porque tú cubriste el caso, Maggie, con esto que tiene la fiscal Darveña Viera, esta organización descubierta en alguna medida por Interpol, a partir de celulares de adolescentes, donde hay implicados un ex juez, un diputado suplente, un empresario y algunas otras patas políticas también que tiene esta organización. Me gustaría mirarlo un poco más a fondo mañana, quizá contigo misma que tuviste el tema hoy en su rayado. Sí, sí, sí. No puedo acotar nada más porque me están apurando simplemente que hoy dije presión domiciliaria y en realidad era que tuvieron que fijar domicilio a estas personas que estaban siendo investigadas, son cinco, vamos a darles más detalles mañana, pero rapidito nos vamos al flash de subrayado. Flash de subrayado es una presentación de Ahora Ultra Wash Mayorista, compra por menor, aprecio por mayor, Ultra Wash Mayorista con todo aprecio, queso rayado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas, el queso se llama artesano y Masa Madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en Masa Madre, sanas delicias.